Música Muy buenos días, que tal, como les va, como están ustedes Bueno, hoy es viernes y tenemos que viajar Y nos vamos a hacer gnocchi, si hablamos de gnocchi hablamos de Italia Y si hablamos de gnocchi soufflé, tiene un poco de técnica francesa Así que por ahí nos mantenemos dos bellos países Y hacemos, a pedido de ustedes, gnocchi soufflé Unos gnocchi livianitos, riquísimos Vamos a hacer una salsa ligera, llena de hortalizas ¿Les parece? Así que si tienen algo que hacer, vayan rapidito Yo estoy hirviendo acá un poquito de leche Así que vayan y vengan enseguida, porque ya comenzamos Música Bueno, comenzamos Aquí estoy hirviendo agua, suficiente agua Para, ya le puse sal Para cocinar los gnocchi Los gnocchi van a ser de un patechu, que quiere decir eso de una masa cocida Leche y acá pongo manteca Fíjense ahí Manteca ¿Qué más le voy a poner a esta manteca? Un poquito Así De sal Acá Un poquito de nuez moscada Y derrito aquí la manteca en la leche Ahí estamos Acá tengo harina, por supuesto harina primicia Cuatro ceros Y entonces aquí sin miedo Sin miedo para nada Empieza nuevamente a hervir la leche En este momento empieza a hervir Y ahí Toda la harina Y estamos Así, fíjense Empiezo A cocinar La leche Está caliente Entonces se cocina Fíjense La harina Y así yo voy Este Como rompiendo un poco Así Ahí estamos Ahí Estamos Esto se cocinó Ahí está Se unió Se hizo como un bollo Masa cocida Patechú Listo Por un lado Entonces ¿Qué hago? Apago el fuego Por un lado Entonces Masa lista Retiro del fuego Acá está muy caliente Y atiendan Esto Qué bien ya huele ¿Por qué? Porque es una masa Que se cocinó En leche En manteca Ahora vamos Y voy A agregarle huevos Un huevito primero De a uno Integro muy bien Acá ¿Sí? Así Mezclo bien Hasta que no integre bien Ni pretendo poner el otro Ya está Segundo huevito Entonces Vamos Ahí La misma cosa Cada vez Como que cuesta Más integrar el huevo No importa Pueden hacer Con un batidor manual También Claro que sí Estamos Segundo huevo Integrado Voy Con el tercero Y último Acá tengo un poquito De quesito Integro muy bien Hay personas Que acá Ya le ponen Un poquitito De queso rallado Otros Cuando hierve Cuando hierve Cuando se cocina Y luego Ustedes van a hacer Como les parece Se puede poner También Ahora Está Está Re caliente Pongo un poquitito Más de sal Espero que se entibie Cargo en una manga Empiezo a hacer Los Gnocchi soufflé Mientras tanto Tenemos tiempito Hacemos la salsa Bueno Vamos entonces Con la salsa Voy a usar Un aceite De canola Por supuesto Lisa Caliento Una sartén Y acá Voy con Cebollas moradas Ahí estamos Así Cortada En grupos Que ni siquiera Son Tan pequeños Zapalguitos Esta vuelta No voy a hacer Zucchini Usamos tanto Zucchini 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 Y el zucchini Es rico Pero el zapalito De tronco Es delicioso También Así que Ahí vamos Zapalitos Vamos a saltearlos Pimientos verdes Todas las hortalizas Que por ahí Tenemos en casa Van a quedar Muy bien Acá Pimientos rojos Fíjense Fíjense que fácil Salsa de ajo Por supuesto De primicia Un poquito De sal Ahí Y estas chanchas Y estas chanchas Planas Cortadas Así Para que no sean Tan grandes Tan crudas Y ahí vamos Chanchas Planas Que usa mucho La cocina asiática Pimientos rojos Y verdes Cebollas Salsa de ajo Así Bien sana Esta salsa Bien rica Y ponemos Por supuesto Sobre los gnocchi Esto Debo dejar Cocinar Un ratito más Hasta que todo Se me quede tierno Pero no que se me deshaga No que se me haga salsa Así Qué bueno está esto Aquí Cocino un poquito más Vamos a ver Porque parece Que el agua hierve Hierve el agua Venimos con los gnocchi Bueno fíjense Voy cargando Ahí tengo Así queda El agua hierve Está con sal Y ahí vamos Suben a la superficie Hierven un minuto Y esto está Ahí estamos Fíjense qué fácil Ahí vemos dónde están Muy bien Y vamos Qué livianitos Que salen Y le ponemos El queso Así Calentito Antes de tirar O de poner En la salsa Música 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 Hervimos Ustedes vieron Sacamos acá Aquí va Aquí va Un buen queso Parmillano Tipo Parmillano Sardo Queso de rallar Como decimos acá Y acá yo ya le pongo Porque siempre Como siempre digo La pasta con el queso No sobre la salsa Y ahora sí Ahí Ya tenemos Está riquísima Miren lo que son estos Así sueltitos Riquísimos Aquí La salsa Voy a poner acá Y ahí vamos Fíjense Una salsa Liviana Excelente De sabor Ahí vamos Gnocchi Suflé Y aquí vamos Miren ustedes Qué buena propuesta Ahí vamos Fáciles de hacer Los famosos Que me llaman Y me dicen Yo pedí allá Ay yo Quiero saber Comí en tal restaurante En tal parte En tal viaje Y como se hace Me dijeron Acá está Sin secretos Porque la cocina No tiene secretos No es magia No es magia negra Ni mucho menos Así que ahí Nuevamente Buen queso Aquí Por encima Nos fuimos a Italia Dimos un paseíto rápido Por Francia Bon appétit Mangia la pasta Y estamos Feliz fin de semana Entonces Ya volvemos enseguida Y bueno Ya estamos Espero que les haya gustado La persona que pidió Aquí ya tiene Fácil de hacer Riquísimos Una espuma Algo muy muy especial Y sobre todo Para los 29 Por ejemplo Bueno Ya tenemos Entonces Hoy nos fuimos Como dijimos Hicimos un viajecito Largo Pero que valió la pena Fue un gusto Compartir con ustedes Yo antes De despedirme Quiero felicitar Para este domingo A los hermanos chilenos A toda la colonia chilena En nuestro país Y a todos los hermanos chilenos Por su fiesta patria Ellos que son tan cívicos Y respetan Y quieren Aman Y le dan Todo el lugar Que se merece Lo primero La patria Nosotros tenemos Un ejemplo de esto Porque saben que El camarógrafo Que yo tengo aquí A mi derecha Se llama Erwin Y es un chileno Fuera de serie A él le mandamos Un abrazo fuerte Mil felicidades Igual que a todos Y bueno Señores Nos tenemos que despedir Muchísimas gracias A Pechugón Muchísimas gracias A Copalsa Muchísimas gracias A Primicia Y a ustedes Por elegirme Muchas gracias El lunes Volvemos con una propuesta Que esperamos Sea de su agrado A las 12 menos cuarto En punto Cuando anuncien La cocina de Sarita Ahí estaremos Si Dios quiere Hasta entonces Disfruten el fin de semana Vivan la vida Valen la pena Coman rico Y ya Ya nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!